El legendario ciclista colombiano Nairo Quintana, al presentar en la Ciudad de México el evento deportivo y de convivencia que se realizará en San Luis Potosí entre el 21 y el 23 de octubre, dijo que se quiere dejar huella por donde se pasa, se quiere dejar contagiado a México y San Luis Potosí de ciclismo, por lo que se tienen diferentes proyectos que se han hablado con el presidente municipal Enrique Galindo, que tiene una gran voluntad. Con este gran fondo Nairo, México seguramente comenzará a cosechar los frutos de lo que se está sembrando con futuros campeones. El Gran Fondo Nairo México 2022 San Luis Potosí es un evento de promoción del ciclismo aficionado que por primera vez se llevará a cabo fuera de Colombia. Este evento puede reunir a toda la familia en torno a la bicicleta, pues existen modalidades de ruta gran fondo, medio fondo y retadores, para competidores principiantes ciclismo de montaña en más de 50 kilómetros y el Nairo Kids para menores de edad. El pedalista colombiano señaló que este evento será el primer esfuerzo de varios que se realizarán en San Luis Potosí para impulsar el deporte, pues la capital potosina será sede de la primera escuela de ciclismo Nairo Quintana fuera de Colombia. El presidente municipal, Enrique Galindo, dijo que estas son políticas públicas para fomentar la creación de buenas personas. Para el Gran Fondo Nairo México 2022 San Luis Potosí se espera alrededor de 5.000 ciclistas aficionados participantes y más de 15.000 turistas que los acompañen, quienes además de las carreras ciclistas podrán disfrutar de eventos culturales en la ciudad. En la ciudad de San Luis Potosí, Nairo Quintana visitó las instalaciones de la planta de la empresa Mercurio que produce 50.000 bicicletas diariamente con calidad de exportación. Después, Nairo Quintana se reunió con empresarios de San Luis Potosí, ante quienes explicó el proyecto de la primera escuela de ciclismo con su nombre fuera de Colombia en esta ciudad. Nairo Quintana, de 32 años de edad, es uno de los 100 más importantes ciclistas de todos los tiempos, exaltando al Salón de la Fama de la Unión Ciclista Internacional, ha sido ganador del Giro de Italia y de la Vuelta a España, además de ocupar el podio del Tour de Francia en tres ocasiones. Para Noticieros Cable Roé, Ana Ramos.